Un cuerpo y un cariño Y como no digo nada Yo me lo trago en silencio Y como no digo nada Yo me lo trago en silencio Y como no digo nada Yo me lo trago en silencio Y aunque me quede un vacío Yo ya no sufro por dentro Y aunque me quede un vacío Yo ya no sufro por dentro Y aunque me quede un vacío Yo ya no sufro por dentro Y aunque me quede un vacío Yo ya no sufro por dentro Gracias.